Buenas tardes huerteros como están hoy vamos a hablar sobre las judías o porotos o frijoles quiero enseñarles cómo hacer el trasplante acá ya dejé listo para que vean que se me pasó pero no importa y acá tengo esta también para transportarla les explico entonces esto puede hacerse a siempre directa los que me siguen en instagram se los dejo ahí arriba en la esquina y ahora han visto una foto donde puso una semilla de poroto toda comida mordida y desarmada prácticamente así que preferí hacerlo por almácigo por decirlo así pero antes las hice germinar la semilla por el método del papel húmedo en qué consiste ese método es un papel mojado la semilla en el medio otro papel mojado arriba en una bolsa con agujeros para la respiración ahí una vez que aparece la radícula del embrión lo colocamos aquí en estos vasos en estas macetas y dejamos que crezca en este caso a mí no dejen que le llegue a estar así para que sea tan grande ¿por qué? porque vienen problemas con eso si se llega a ver ahí esos son ácaros está lleno de ácaros la planta si la planta estará así se debilita a no tener el espacio y la fuerza y ocurren estas cosas pero igual yo la voy a plantar la voy a pasar para enseñarles a ustedes y voy a usar algún tratamiento de ajo para ver cómo puedo acabarlo bueno pero eso lo vamos a ver en otro video ahora quiero explicarles esto entonces una vez que le tengo ese sí ahora voy a sacar esto ahí está ahí se observa ven y de nuevo lo mismo raíces amontonadas no deje que eso pase entonces esto vamos a hacerlo vamos a colocar una vez que el pozo ya esté hecho lo colocamos así y procedemos a taparlo hasta el nivel donde ya estaba plantado hay personas que entierran hasta los cotidianos yo eso lo recomiendo en tomates no en esto porque no sé si los porotos tienen la misma propiedad de los tomates como para producir raíz a partir del tallo creo que pueden pero no es conveniente además el suelo tiene hongos que las cuales las raíces lo soportan pero el tallo no y produce enfermedades así que yo prefiero hasta el nivel donde ya está ahora si pueden ver acá tengo una malla de alambre ahí tengo otro ya está plantado y que la podemos usar como tutor y bueno esto será todo una vez que ya está entutorado bien como se debe no es necesario atarlos porque la planta sola se va llenando en su crecimiento y cuidados bueno como ya les estuve mostrando hay problemas con los ácaros los gusanos para el hemisferio sur ahora que arranca la primavera se vuelve un problema los minadores a ver si se puede ver ahí está mire la mosquita minadora va a tener problemas bueno ahora en instagram le voy a pasar una imagen de todas las etapas fenológicas que tiene el poroto que es fenológica o fenología son las diferentes etapas que tiene un cultivo específico el poroto más precisamente se guía por la emergencia de la radícula la salida de los cotiledones la primera hoja trifoliada esta es una hoja trifoliada y así ya lo verán en mi instagram así que me siguen arriba tengo la dirección bueno plagas en el poroto en las raíces podemos tener nematos nemato agallador para ser más preciso es el más usual pero en este caso en poroto deberíamos no recién nos daremos cuenta cuando sea de gravedad debido a que las raíces del poroto contiene bacterias atrae bacterias perdón y estas atraen nitrógeno formando nódulos que son parecido a las protuberancias que genera el nemato agallador pero bueno además de que es obvio que los nódulos son buenos y los y la protuberancia las agallas perdón del nemato es malo porque retuerce todos los conductos del silema y e impide la nutrición de la planta de los minerales del suelo y del agua sino que esta nos daremos cuenta cuando sea grave o este avanzado el caso después en tallos y en hojas tendremos problemas con orugas que si estas en el hemisferio sur y más precisamente en el norte de la argentina donde empieza a llover ahora y va a ser muy recurrente ese problema con las orugas que se comen las hojas se comen las flores y dañan las vainas y bueno se debe evitar esos problemas pero no llega a ser de gran importancia a menos que bueno ya el problema venga no lo puedas controlar y no no es nada después tenemos ácaros mosca blanca pero todo eso se puede controlar con trampas cromáticas azul para los ácaros y amarilla para los pulgones y la mosca blanca que ya se lo voy a estar comentando en un vídeo más adelante bueno ya es bueno espero que les haya gustado este cultivo que se puede comer tanto en vaina como chaucha acá se la conoce así o se la puede dejar cumplir el ciclo y comer como semilla también bueno espero les guste si quieren sugerirme algún cultivo el cual ustedes tengan alguna duda o quieren que se lo explique lo hacemos próximamente voy a estar hablándoles del maíz y posteriormente de la asociación milpa les voy a explicársela cómo se hace así que bueno bueno muchas gracias suscríbanse aprieten la campanita síganme en instagram así se enteran de todo lo que voy haciendo ya somos más de 80 las personas así que bueno muchas gracias por el apoyo y nos vemos